Música No hubo quien te resista Marca, corneta, ucarín Y para el gauchillo alzado No lo atacó el alambrao Ni de marca San Martín No conoció melladura De la punta al gavilán Y con solo una chairada Queda su hoja afilada Ya listo para longear Y fue de punta el corneta Que se le metió Hasta el mango Y se habrá metido hondo Que comentan los del fondo Que hasta hoy Está sangrando Música 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 Música